Este es mi esposa Dakota, tiene 20 años y tiene una hermana. Este es mi hermano Zachary, tiene 19 años y es muy inteligente. Este es mi hermano Kyle, tiene 12 años y le gustan los videojuegos. Este es mi hermana Alyssa, tiene 10 años y le gustan la música. Esta es mi madre Jackie, tiene 48 años y tiene 4 niños. Aquí está la familia Nolan. Te presento a Carl. Carl es la padre de Lisa y Jen y Ashley. Mi padre tiene 12 hermanos. La familia es grande. Lisa es una niña. Lisa tiene dos sabrinas. Lisa es muy bonita. Jen es la hija de Diane. Ella es Quesada y Cody. Jen y Cody tiene dos hijas. Diane es la madre. Ella tiene 45 años y tiene 45 años. Ella es su color favorito. Es un hombre y cuatro amores en la familia de Nolan. Esta es mi familia. Estoy aquí. Tengo un padre, una madre, dos hermanas y un hermano. Mi padre se llama Eric. Es un biólogo. Estudia el trigo. Mi mamá se llama Heidi. Avery es una ama de casa y enseña a mis hermanos. Están educados en casa. Esta es mi hermana Avery. Tiene 17 años. Le gusta correr mucho. Y esta es mi hermana Olivia. Es menor que Avery y yo, pero es la más alta de las hermanas. Olivia tiene 14 años. Es muy bonita. Mi hermano se llama Sam. Es el más pequeño de nosotros. Tiene 12 años. No puedo creerlo. Es tan grande. Y esta es mi familia.